Gracias por continuar con nosotros. La llegada de Uber a Colombia con su nuevo modelo de contratación ha generado todo tipo de comentarios. Los usuarios respaldan la reactivación de la plataforma, pero no comparten las responsabilidades que asumirían en caso de algún incidente. Expertos reconocen que ese tipo de contratos son legales, pero no eximen a Uber de su responsabilidad. La gran mayoría de los usuarios celebran la reactivación de Uber, aunque muchos no entienden los alcances del nuevo contrato, que le fija responsabilidades al usuario cuando piden un servicio. El usuario acepta que Uber es un proveedor de servicios de tecnología que no ofrece servicios de transporte ni funciona como transportista y queda eximido de cualquier percance que tenga el conductor. Y si usted continúa leyendo, se dará que con tan solo pedir un vehículo, usted abre la posibilidad de correr con gastos de grúa y patios y eximir al conductor de toda responsabilidad sobre objetos dejados en el vehículo y en casos de incidente provocados por usted como usuario, por ejemplo, cuando le pide exceder la velocidad. Uber es bueno, pero ya digamos respecto a lo del contrato, pues no es muy justo que si se le presentan daños al Uber y no los tenga que cubrir. Conductores de Uber creen que el contrato no es un problema, aunque se puede malinterpretar y aseguran que en caso de accidente tienen su SOAD y un seguro que les brinda. Voy a ser un conductor con vehículo que le voy a prestar un servicio a una persona. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente digamos, si yo por ejemplo, me paso un semáforo en rojo, si yo cometo una infracción, pues realmente digamos, él no tiene por qué pagarla, la tengo que pagar yo porque yo soy el que estoy manejando el vehículo. Si ocurre un accidente, según tengo entendido, Uber tiene un seguro integral con Aliens. Abogados especialistas coinciden en que este tipo de contratos son legales en el mundo. Son contratos comerciales que están establecidos para que las partes libremente pacten las condiciones, luego no hay un límite de temporalidad que restrinja su uso en un periodo específico. Pero son claros en que Uber en cualquier incidente tiene que responder. Si se verifica en el terreno de los hechos que los conductores están subordinados con controles muy claros de Uber, que tienen una subordinación que siguen sus órdenes, pues son trabajadores de Uber y esto no los blinda este tipo de contrataciones contra la ley laboral. Para Óscar Castellblanco, contra este nuevo modelo de Uber pueden recaer acciones legales. Acá la pregunta es si Uber está disfrazando el nuevo contrato para no acatar una sentencia de una autoridad legítima en Colombia. Si eso se comprueba, pues ese es un tipo penal que, reitero, se denomina fraude resolución judicial. El conductor o arrendador del vehículo debe garantizar las condiciones técnicas y de funcionamiento del carro, así como la revisión técnico-mecánica y contar con la póliza del seguro obligatorio SOAT. Gracias.